Si les gustan las recetas de Tulio y Recomienda, esta nos va a dejar absolutamente locos Y eso porque todos en casa generalmente tenemos harina de maíz Harina de maíz en paquete de esta que se utiliza amarillo blanca para hacer arepas Pues bueno, el día de hoy vamos a hacer algo súper súper facilito Que yo no sé por qué no se me ha ocurrido hacerlo antes Esto se llamaría en Estados Unidos un corn dog o un perrito de maíz O una salchicha envuelta dentro de una arepa Llámenlo como ustedes quieran Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan Entonces lo primero que hay que hacer básicamente es leer las instrucciones de la harina de maíz que tengamos en casa Porque todas cambian, entonces esta habla de que ponemos una taza de la harina de maíz Vamos a mezclar también con una taza de agua y le puedes poner mantequilla, sal, lo que tú quieras ¿Listo? Así que me voy con una taza de maíz Les digo que miren las instrucciones porque hay muchas que ponen por una taza de la harina de maíz Un cuarto y una tacita más de agua, o sea, va cambiando Esta es una por uno, va una de maíz y simplemente vamos a ponerle una de agua Y listo, vamos a revolver muy bien Amasamos e integrar todo muy bien hasta que tengamos una masita bien suavecita Por supuesto no se vayan a perder el placer de amasar un poquito con sus propias manos Lo que necesitamos es que esté muy homogénea, muy bien integrado todo Dejamos reposar unos 5 minutos y vamos a empezar el proceso Todo esto porque me voy a comer este perrito de maíz o este corn dog Obviamente con mi familia Amazon Ustedes ya saben que yo soy súper fanático de esto De todas estas salsitas de Amazon que son una locura Pero estoy muy muy sorprendido porque ahora mi familia Amazon Ha sacado estos dos productazos que son una cosa de loco Miren esto, esto es una salsa de tomate con chipotle Realmente deliciosa de Amazon Y aquí tenemos una mayonesa con chipotle ¿Se imaginan ustedes esta delicia? Esto es lo que voy a utilizar el día de hoy para mi perrito de maíz Dios mío, se me hizo agua a la boca carajo Vamos a ponerle un poquito de sal también Para que nos quede mucho más rica esa mezcla Ustedes por supuesto ahí pueden poner si quieren un poquito de queso rallado Mejor dicho inventense Ustedes ya saben que yo en la cocina soy como ¿Y qué pasaría si? Y de ahí salen todas estas cosas Cuando dije bueno ¿Y qué pasaría si? En vez de hacer una arepa Porque todos utilizamos esta masa solamente para hacer arepas ¿Qué tal si empiezo a envolver cosas ahí? Ya lo había hecho con empanaditas y eso Vamos a ver cómo nos va ahora con esto Entonces miren, una vez la tenemos lista Ha reposado, ha descansado Vamos a hacer lo siguiente Vamos a sacar un pedazo Y vamos a tomar una salchicha Yo en principio lo voy a hacer envuelta también en queso Una salchicha, la que ustedes quieran Que si puede ser un chorizo, lo que ustedes quieran Pueden envolver ahí lo que quieran Miren, voy a poner una tajada de queso mozzarella también Listo Y lo que voy a hacer es envolver todo esto dentro de la masa Que nos quede bien cerradito Miren Oigan, díganme si esto no está muy fácil Y no se imaginan la delicia Es una locura el sabor de esto Hay que dejar la masa delgadita Obviamente hay que tratar de envolver con mucho cuidado Que no se nos vaya a salir nada por ningún lado Pero que la masa nos quede bien delgadita Alrededor también de la salchicha Porque si nos queda muy gruesa No termina siendo tan rica Vamos a asegurarnos muy bien Miren, de tapar todos los huequitos Que no nos queden pedacitos de queso Que nada pasa Pero si no por ahí se nos sale un poquito Y entonces no queda tan cerradito y tan selladito Miren esta maravilla Y ahora va aceite muy caliente Listo Ahí se fue Vamos a hacer una segunda Solo la salchicha sin el queso Exactamente mismo proceso Cerramos muy bien la salchichita ahí Que quede delgadita la masa al encerrar Que no nos quede tan gruesa Para que nos quede mucho más crocante Y mucho más sabrosa Miren esto Y el mundo de posibilidades Que significa el día de mañana Pueden meter aquí Lo que se les ocurra Solo queso También podemos poner diferentes carnes Carne molida Lo que quieran Para luego obviamente poner Un buen chorrito De nuestra mayonesa chipotle de Amazon O de la salsa de tomate Cualquiera la dos Ahí va Listo Y miren como han quedado Nuestros dos corn dogs Por supuesto este Miren por algunos huequitos Se ve que no lo cerré muy bien Pero me encanta Me encanta Se salió un poquito del queso El otro por supuesto Como no tenía queso Quedó como el corn dog original Obviamente Cuando lo hacen en Estados Unidos Lo hacen con una masa Un poco más amarilla Un poco más dulce Inclusive Y hay un sabor dulcecito Ahí muy interesante Estos chichones de queso Son lo mejor Miren eso Se ve realmente espectacular Y es el momento de poner Mi salsa Mi mayonesa chipotle de Amazon Miren esa delicia Ustedes no se imaginan El sabor de esto Tan delicioso Vamos Dios mío Como no había hecho esto antes Y ahora aprovechemos este Que es solo de salchicha Con mi salsa De tomate con chipotle De Amazon Dios mío Que anto Ustedes no se imaginan Como me gusta esto Miren eso Está bonito El pelito Ahí arriba Y todo el cuento Vieron que tan fácil Que tan rápido Sin complicarse la vida Oye Solamente con un poquito De la harina De maíz de paquete Un poquito de agua Una salchicha adentro Queso Lo que ustedes quieran Así Es que me gusta a mí Reinventar Y reinterpretar La cocina Dios mío Que maravilla Que maravilla Y esto fue Fácil y Cocina Para los que no cocinan De Tulio Recomienda